Con María, peregrinos, del Evangelio de la Vida Con María, Inmaculada, somos el pueblo redimido Con María, peregrinos, del Evangelio de la Vida Con María, Inmaculada, somos el pueblo redimido Ella camina, es primicia de nuestra iglesia Ella recorre, es guardiana y compañía Ella nos guía, pone afecto a nuestra vida Peregrinamos a pie firme y entereza Con María, peregrinos, del Evangelio de la Vida Con María, peregrinos, del Evangelio de la Vida Con María, Inmaculada, somos el pueblo redimido Con María, peregrinos, del Evangelio de la Vida Con María, Inmaculada, somos el pueblo redimido